Mi nombre es Estela Rojas Santiago, soy de Cañada de Guadalupe, de Mascaltepec, tengo 80 años. Yo no me enseñó ninguno, con mis nueras aprendí que yo tenía dos nueras en la casa. Primero busqué partera con los dos hijos de mi nuera, después ya tuve valor de hacerlo yo misma. Ya no busqué partera, ya no lo hacía yo misma. Después hubo un curso y mi marido me dijo que yo fuera al curso. Entonces fui, ahí fue que hallé más valor de ser partera. Ya salía yo a las casas entonces a atender la gente, porque primero mi familia no me atendía yo. Así, así tuve valor de empezar a trabajar eso de partera. De buscar hierba, de asobar, de todo lo que yo sé. Porque yo doy lavado, le lavo el estómago a los niños cuando están enfermos del estómago. Ya ni me acuerdo cuántos son, pero muchos niños he recibido que me ha salido bien. Ya otros que me vienen a traer, los papás, que yo vaya a atender la enferma, pero ya los niños ya están muertos en el estómago de la mamá. Ya les doy remedio, les doy, le hago su manteada, le doy su té caliente. Al rato ya empieza a mover el parto y gana a nacer, más que ya está muerto. La reviso, me fijo si le pregunto a ella si cuántos meses tiene, si está yendo al doctor. Si qué le dice al doctor, si viene bien su parto o viene mal. Y dice la mujer, me dijo que si viene mal. Ah, pues no, no te atiendo. Te vas al doctor si es que dice que viene mal tu parto. Algunos dicen, no me dice el doctor que viene mal mi parto, viene bien, viene, este, viene bien mi criatura. Entonces cuando comprometo atenderlas. Todas las parteras viejas, que eran parteras viejas, unos doctores que vinieron de Oaxaca, fueron ahí a dar el curso. Esos nos despertaron, las señoras parteras que eran viejas, nosotros estábamos tiernas. Y ellas estaban más viejas, ellos nos dirigieron, nos avisaron, cómo se hacía con una cosa, cómo se hacía con otra cosa. Si no le avisan a uno, no saben ni cosa hacer. Y por eso me gustó ir y cuando hubo más, fui todavía porque me gustaba aprender. Yo le estoy enseñando a mi hija, Cristina Reyes Rojas, para que va a aprender lo que yo sé, todo lo que yo hago. Quiero que lo va a aprender ella, cuando yo ya no esté. Este, me van a traer. Ajá, va al, el, ahí va su marido, ahí va otra gente, su suegra, van a traerme. Y voy a la casa, ahí me fijo cómo está, si se va a aliviar ya o, o le falta. Porque si ya tiene cumplidos sus meses, ya, ya se alivia entonces. Pero si no, la manteo nomás, le doy un té. Y si dice, ya no me duele, ahora ya me calmó. Ya la dejo entonces. Está difícil pues, si, si la gente no le dice la verdad a uno. No, hay veces que las embarazadas no saben la fecha de su última regla. Allí es donde no se tantea uno entonces. Le dicen una fecha y le dicen otra. Allí es donde se destantea uno para agarrar la fecha de su nacimiento.